Pues bueno, ya estamos dentro de la entrevista La entrevista Al señor que pegaba el grito dentro de este tema de Ofunquillo Este nuevo orden mundial Fortu Sánchez, buenas noches Hola que hay, buenas noches Ay madre mía, Fortu, que ganas tenía yo ya de hablar contigo De ti, de tus demonios Un demonio que por ejemplo te has encontrado por el camino Es el señor Pepe Bao, ¿no? Y colaboraste en ese disco del 2011 del Ofunquillo Pues sí, Pepe Bao es uno de mis demonios Ahí he tenido tanto Y yo pues bueno En el transcurso de mi carrera pues Son demonios buenos Demonios transparentes, blancos, guapos Sí, sí, bueno, contraveniendo a lo que dice la Biblia Entre ángeles y demonios En este caso pues son demonios buenos Los mil demonios Que Fortu nos cuenta en esta autobiografía Que oye tú, pues llama la atención Lo bien escrita que está Claro, porque hay gente pues que son pues convidados de piedra, ¿no? Que se dice en Cataluña Artistas que escriben un libro Pero realmente no son escritores Y en tu caso sí que se ve ese talento a la hora de escribir Bueno, no creas, ¿eh? Lo mío me ha costado Yo en un principio La verdad es que no tenía No me imaginaba Como preparado como para escribir Pero me puse Y bueno, pues le cogí digamos el libro Y bueno, y creo que he acertado, ¿no? De hecho estoy ya con una segunda Voy a hacer una novela Ya he empezado con ella Estoy liado en ella Anda Me he animado Y bueno, creo que Que bueno Que es como todo, ¿no? Hay que trabajar Hay que seguir Hay que tal Y bueno Y la imaginación abrirla al máximo Y yo creo que Que se puede conseguir todo Siempre que se quiera, ¿no? Y sobre todo Creo que aclaro Y sobre todo La constancia, ¿no? Del trabajo A diario Es la fórmula Para poder conseguir cosas Y el libro este Este Mil Demonios ¿Lo propones tú? Editarlo Sacarlo Ponerte a escribir O te lo proponen Fortu Escriba un libro para nosotros La gente de esa colección No, no Vamos a ver Yo Yo llevaba ya un par de años Con la idea de De escribir mi biografía ¿No? No, no No lo que he escrito, ¿no? Yo quería haber hecho mi biografía En un principio Pero Con el Con el Con el tiempo Pues Digo Bueno Vamos a ver Yo lo que quiero Es contar la historia De alguien De 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 un personaje Y digo Que mejor personaje que yo, ¿no? Entonces He escrito Evidencias De 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 un personaje Llamado Fortu En el cual Pues bueno Desde muy pequeño Pues este Fortu Pues siempre ha estado Es arrodeado De ese tipo De De diablillos, ¿no? De demonios Exactamente Tú lo has dicho Entonces pues Cuando me ponen En contacto Con la editorial Yo Ya hace un año Año y medio Por ahí Más o menos dos años Estuve en contacto Con Mariano Muñez ¿No? Para hacer un tema Biográfico mío Pero Al final no llegamos nunca A ponerlo En serio Y bueno Cuando Realmente La editorial Desacorde Me propone Que 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 Le parece Bien Buena idea El que yo saque Un auto Mi biografía Y tal Y le dije Bueno Es que yo tampoco Quiero Que sea Autobiográfico ¿No? Que no sea Fechas De conciertos Experiencias De nada Yo quiero Que sea un poquito Más ficción Más novela Más fantasía ¿No? Entonces los personajes Que me he ido creando Tampoco quería dar un nombre ¿No? El único nombre Que aparece ahí Pues es Son mis padres Marcelino De María Y mi primo Francisco Laguna ¿No? Bueno Y mi perraga De porcelana Son los únicos Nombres Pero los demás Son todos Pues bueno Son demonios Que han pasado Por mi vida Pero tampoco Quería Pues sacar A relucir El nombre De esos personajes ¿No? No quería Tampoco implicar a nadie ¿No? Y la verdad Es que creo que Bueno Pues no lo he hecho tan mal ¿No? Yo creo que la respuesta De la gente Del lector Que O los críticos Que están Que están Valorando Lo que he hecho Está siendo todo Muy positivo Está siendo Muy bueno Eso es lo que Me ha dado todavía Para Más fuerza Para Para seguir escribiendo ¿No? Y ya te digo que En un principio Digo esto va a ser infumable No, no Y no lo es Y no lo es No me vía Pero al final Creo que Se ha hecho tan ameno Se ha hecho tan 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 sencillito Se ha hecho tan Tan fácil de leer ¿No? Que creo que De una calatra Puedes Fumar Directamente Tu amigo Yosí Domínguez En uno de los prólogos Que lleva Mil demonios Que bueno Hay dos prólogos más De Mariscal Romero Y de Cristian Galvez Pues te compara Con Chinaski O lo que es lo mismo Con Bukowski Y creo yo que sí que tienes Serían palabras mayores Pero sí que tienes algo Esa amenidad De Charles Bukowski ¿No? Bueno Será porque hablo De folleteo De la fiesta Del folleteo De todo el casondeo Que da el rock and roll La noche Y etcétera ¿No? Lo que Nada Pero ya me gusta Que a mí Lo que pasa es que Yo sí es muy buen amigo Y claro Pues te trata bien Y Y te pone pues En un altar ¿No? Pero no No tiene nada que ver Porque ya me gusta Ser un poco Una sombra De ellos De este escritor Rescatando un poquito Lo que es el libro Pues habla de tus primeros años De cómo llegas En tus primeros meses Desde tu Burgos Natal A tu Vallecas ¿No? De esas peleas Entre chiquillos A lo West Side Story Y a mí Sí, sí No, no No, no Que continúa Si es que Eran las vivencias Que teníamos Hace En los 50 60 Pues la verdad Que los Los chavales La única Diversión Que teníamos Era salir De la De tu casa Juntarte en el barrio No había medios Casi de transporte No salíamos del barrio Y la distracción Que era pues Éramos jugar Las chapas A las bolas Y pelearnos Entre pandilleros ¿No? Entre pandillas De un barrio Y de otro Y esas calles Que decían Navos para la viuda Me lo quitan de las manos Lo estoy regalando Menudos melones Traigo Señora Ha llegado El afinador Esa es una anécdota Había un señor Muy mayor Ya un viejecito Yo cuando yo tenía 10 años Y me quedaba Se me quedó grabado ¿No? Era un señor Que vendía verduras Y vendía verduras Con una cestita De mimbre Iba por todas las calles De allí Del pozo Del Tío Remundo Y de entre vías Y iba diciendo Pues decía más cosas ¿No? Decía hasta Gato con gafas Me lo quitan de las manos Navos Navos para la viuda Era un cachoto Vendía un poquito Verduritas y tal Y entonces Esa anécdota Se me quedó grabada Como había muchas más Había Por ejemplo Nos dedicamos también Con los tirachinas Por ahí A buscar Pájaros Antiguamente Que no tenían Contra la distracción Íbamos también A las chabolas De allí De la zona Entre vías Que había un señor Un zapatero Que no lo menciono Hay muchas Que hacía tirachinas De goma No íbamos allí A comprarlos Y tal Hay tantas cosas Que se podía haber contado Que el libro podía Pues Tener No 200 páginas Y no podía Se podía haber puesto Yo no sé Pues si te las lees En una tarde El mejor elogio Que te puedo hacer Yo, Fortu Es que me lo he leído De seguido Claro Si Se hace muy fácil De leer Pero la idea Era esa O sea Yo cuando Cuando propuse Escribir el libro De mayo Dije Vamos a ver Yo quiero que Que sea muy fácil De leer A toda aquella persona Que no es lector Que primera vez Coge un libro Y yo creo que He acertado un poco Porque mira Tengo un sobrino Que no ha leído En su vida O sea No ha leído un libro En su vida Y mi hermana Me dice ¿Sabes que tu sobrino Se ha leído tu libro? Anda Dice Se lo ha leído De una tirada Y dice Joder Me ha hecho tan corto Y no había leído nunca Entonces Esa era la idea La idea era De bueno De que joder Las personas Que no lo suelen leer Pues que coja el libro Y que sea fácil Que no sea muy rebuscado Que no se te haga pesado Porque hay algunos libros Que son un poco coñazo Son muy repetitivos Y tal Y al final O letras muy pequeñitas Y tal Y al final O demasiadas páginas Y al final Lo sueles dejar No suelen Ni llegar Ni a la mitad ¿Sabes? Yo quiero Sí, sí Yo quiero ahondar En un párrafo del libro Pero bueno Me sirve como intro Este segundos fuera Pues bueno Este tema del año 2003 En el cual hablas De una de tus De tus pasiones Una carrera En el boxeo De la cual también Nos habrás En este Mil demonios Pero una carrera Que duró muy poquito ¿No? Bueno Un hostión Que me dieron Y colgué los guantes Y de la hostia Que me dieron Antes de caer de rodillas Al suelo Aún me duele Y vi las estrellas Estaba en tierra Y vi las estrellas Imagínate No, la verdad Es que sí Era Pues era Otro de los De los hobbies Que teníamos Cuando éramos joventitos Pues como Estábamos siempre Dándonos de hostias Con los vecinos De al lado Pues Pues para tregar Un poquito Pues Tuvimos un grupito De amigos Que bueno Pues Nos hicimos Con unos guantes Y Algunos Pues bueno Siguieron Boseando Y algunos De ellos Fueron Hasta Hasta el palacio De deporte De la comunidad Que hacía matinales Allí y tal Y en el campo del gas De Madrid Y algunos Estuvieron peleando Y yo pues En uno de los entrenamientos De eso Boseé Con uno Que daba buenas hostias Y me dio tal hostias Que Que dije Dobré la rodilla Y le digo Vidas este día Y digo Se acabó Toma por culo A mí no me dais más hostias Te pasó a mí Lo que a mí Cuando me apunté A baloncesto En el colegio Pues cuando me di cuenta Que había que correr antes De tirar a la canasta Y dije Ya no vengo más Ya no vengo más Ya no vengo más A mí no me dais más hostias Una tesitura Una tesitura en la cual No estamos acostumbrados A verte Bueno Es la tesitura En la que te encuentras En la portada Con una guitarra Si te llamas por ejemplo En esa gira íntima De vaya par de sinvergüenzas Ajá O yo recuerdo Un vídeo de Fortu Tocando la guitarra Un villancico Hace un mogollón De años Pero bueno Es tu forma de componer ¿No? Guitarra y voz Sí Yo la guitarra y el piano Lo uso para trabajar Para componer Y eso O sea Nunca Yo empecé en la música Tocando la guitarra Y cantando En mis primeros grupos En el grupo de nudo Aunque lo menciono Que fuimos Lo que fuimos ayer El festival de venidos Pues yo era el guitarrista Pero claro Tocaba tan mal la guitarra Que dije Lo vamos a dejar En un segundo plano ¿No? Pero la verdad Es que bueno Lo poquito que sé Me sirve para Para componer Pues muchos De los éxitos de Hugo Se están compuestos Por eso Por esa poquita Por esa poquita O esa poca Esa forma de tocar Yo de la guitarra O de esa poquita Esos poquitos acordes Que sé Que he aprendido Y demás La verdad es que me sirve mucho Y el piano igual Cuando quiero hacer algo más melodía Me voy al piano Y bueno Empecé a pasar más tierra Dice Fortu en el libro Una vez el rock and roll Llama a la puerta Te cambia la vida Ojalá el mundo fuese Una gran banda de rock Y una partitura Estructurase el universo Si Dios existiese La música Sería su modelo Y la Kedensky Water Revival Los Beatles Los Rolling Stones O Slate Uno de mis grupos preferidos Sus Profetas Es así Y sobre ese primer grupo Esos nudos Con los cuales Pues bueno Nos hablas en el libro De tu primer concierto De ese estreno con nudo Y de ese estreno También sexual Con esa diablesa Que te duró un tiempo Y que Cuya amistad Os llevó A No tocar Sino ir Sino ir al Festival Internacional De la canción De Benidorm A ver Mujer bella Mujer bella Tu diablesa madura Si, si, si Fue una diablesa Maravillosa Bella Y gran profesora Del sexo O sea La mujer La verdad es que Me desvirgó Abuso de mi inocencia Y yo me dejé llevar Por ella En la cual Pues me sentí En otro mundo Noté Noté realmente Lo que era Lo que era El mundo sexual ¿No? Vi realmente Lo que era una mujer ¿No? Por donde uno fuera Una belleza Única Y la verdad es que Si, gracias a esa mujer Pues Eh Podíamos seguir A un festival Nosotros éramos Muy principiantes Éramos Quince añitos Algo así Si no me recuerdo Quince años Y Bueno Pues esa mujer Pues se caprichó Un poco de De ese Cantante De ese grupo De nudo Y Le ofreció Que Ese festival De venidor Festival de venidor Ahora suena Suena pachanga Pero en aquellos años Festival de venidor Era muy Muy importante En el país Pero muy importante De ahí salieron Bueno Eh Cantantes Que fueron muy conocidos A nivel mundial Eh Como Julio Iglesias Por ejemplo O José Vélez O muchas de esas Era importante En aquella época Pero Pero Os lo diría Los Diablos También salieron Ahí De ese festival Lo que pasa es que Eh Yo con quince años Eh Hacíamos versiones Más de Beatles De Rolling Stone De Los Criden Que era mi primera banda La 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 primera Las canciones Que yo aprendí A tocar la guitarra Y a cantar Los Criden Y luego Rolling Stone Que me encantaba Y la verdad es que Con esa Con esa edad Eh Teniendo una mujer Madura a tu lado Que te hacen Un hombre Más machote Más maduro O un hombre todavía Me faltaba algo Pero bueno Me hacía sentir Como más Más puesto ya Como más Más derecho No sé Y Y la verdad es que Realmente no sabíamos Ni dónde íbamos O sea Íbamos pues bueno Pues Yo que sé El festival de Benidorm Pues venga Vamos los chicos Y nos fuimos pues Todo Todos los pandilleros Todos mis compañeros Y amigos Allí del barrio Y nos acompañaron Y nos fuimos Me parece Llevábamos dos o tres Tres coches Me parece que fueron Tres catorce treinta Me parece que nos fuimos Allí a venir Todo Pues Parece que íbamos A atracar algo ¿Sabes? Y nada No lo pasamos súper La verdad que es de lujo Eh Realmente no íbamos ni a Pero nos dejaron actuar Al final ¿No? No Porque éramos tan malos Tan malos Tan malos Que al final Nos echaron a patadas Y es que Vamos a ver Empiezas Son tu primera banda Tus primeros acordes Tus primeros acordes Y demás Y te ponen Con una orquesta Filarmónica Ahí de puta madre Y dices ¿Tú esto qué es? Entonces se te hacía Se te hacía Un escenario súper grande No sé qué La orquestación Ahí Y decías Esto que O sea Se ve era Para el mundo Otra historia Entonces yo recuerdo Que fuimos a los ensayos Y bueno Era un desastre O sea Pero un desastre Pero desastre Desastre ¿No? Y nada La organización dijo Ahora Nos ha tomado por culo Y nos otra vez Para Vallecas Que vais a estar mejor Y nada Nos subimos por ahí A la playita Nos lo pasamos de puta madre De fiesta en el hotel Liándola En la piscina Subiendo en el ascensor Para arriba Para abajo O tan empapado Que era un peligro Hasta que nos echaron También del hotel Y todo O sea que Al final Cogí unos rogatos De trete Y de vuelta Para Vallecas Es una experiencia Pero es una experiencia Que yo he querido Plasmar En este primer libro Y que la gente Sepa Pues bueno Como empecé De toda esta aventura Que la gente Se piensa Que a lo mejor Es todo muy bonito En la música En el grupo Y tal Pero tiene su dureza También Imagínate De Vallecas Con 15 años Que te marchas A una aventura Digamos Una aventura Pero vamos Íbamos Pues bueno Desarropado De todo ¿No? Porque es Con unas pintas Muy imagínate O sea No es como ahora Que ya sabes De que va Y va a ser En otras condiciones Pero bueno Son solo aventuras Maravillosas La verdad Y vivencias Que firmaría otra vez Por empezar a vivirlas Y bueno Fortu se dirige En otro párrafo Bueno Ya que estamos Si estuvieramos presentando Un disco Iríamos poniendo canciones Pero aquí vamos poniendo Párrafos Te diriges A un tal Don Manuel Uno de esos maestros De la época Que creían que la letra Con sangre Entra Esos maestros Que por ejemplo Hicieron célebres A los asfaltos ¿No? Y tú le dices No me interesan Las asignaturas Que imparten Ni las de usted Ni las del resto De pusilánimeas Que tengo de profesores Trabajo desde los 13 años Para alejarme de usted Pero en el fondo Y a pesar de ganarme Un pequeño sueldo Tampoco me entusiasma Me interesa la música La música por encima de todo Disfruto cada minuto De ensayo Y el esfuerzo Es gratificante Es mi pasión Solo comparable Al sexo Que por cierto Lo recomiendo Encarecidamente Toma ya Eso es así No, eso es así Es que vamos a ver Don Manuel Era un prototipo De profesor De aquella época Que la mayoría Eran Solían ser militares Y con un régimen Muy duro En el cual Pues solo por respirar Ya te daban Un cachete Bueno un cachete Un ostión bien dado ¿Sabes? Te daban un Entonces yo recuerdo A este profesor Que tuve Que cada vez Que te tenía que dar Una hostia Te sacaba Te sacaba Ahí a la pizarra Y además Te pegaba siempre Delante de la gente Como escarmiento O como Dar ejemplo A los demás Lo que No se debería hacer Y tal O una disculpa De él A la hora De darte Esa hostión Y entonces Yo recuerdo A ese hombre Que cada vez Que tenía que Cogerte Y darte Pues temblaba Yo creo que Era del nerviosismo De diciéndote Ya hay alguna Que te vas a ganar ¿Sabes? Y entonces Pues Yo La verdad Es que Tenía muchas ganas De huir De huir De De ese tipo De De cultura De colegio Y tal Esa enseñanza No me interesaba Para nada Y entonces Pues Cuando mi madre Me regala Por primera vez Mi guitarra Fue mi salvación Fue un escudo En el cual yo Pues ya me Gracias a A la música A ese escudo Que me da la vida Gracias a él Pues Puedo seguir contando esto Porque si no Posiblemente No lo sé Pero posiblemente Por la falta De cultura Y la falta De información Que tuvimos En todos esos años Pues posiblemente No hubiese vivido Lo que he vivido Y no estaría aquí Posiblemente No lo sé Bueno Hablando de la salida Del colegio Sigues con la música Y todo se ve truncado Por la puta mili Que le decían entonces La puta mili Que te tocó hacerla En el aquel entonces El sahara español Y una curiosidad Pues que Ya conocíamos Del libro del leño Uno de tus compañeros En la mili Fue Rosendo ¿No? Rosendo Sí Rosendo Andaba por allí Andaba también Con la guitarra Y dando guitarrazos Sí Yo estaba un poquito más Yo cuando fui a la mili Estaba un poquito más loco Yo era más Más trato Rosendo era más Estaba siempre Yo lo recuerdo En Ollafría En Tenerife Antes de ir al sahara Siempre estaba Dentro de Dentro del Del Joder Del cuartel Siempre estaba ahí Tocando Y tal Y yo me acerqué A Rosendo Está con un grupo Sarrañú Y tal Y yo recordaba José Carlos Molina También ¿No? Bueno Si es el José Carlos Y tal Este es el guitarro Rosendo Pero nunca llegamos A tener un trato Directo O sea Él sabía Que yo tocaba La guitarra Porque se comentaba Entre los compañeros Allí Y yo sabía Que él tocaba la guitarra Pero claro Rosendo en aquella época Pues Podía ser Pues otro más ¿Sabes? Otros más De los que estábamos ahí Puteados En la mili ¿Sabes? En la puta mili Un infierno Del cual te escapaste Comiendo chocolate Pues Vamos a ver Yo me escapé De ese infierno Comiendo chocolate Y fumando chocolate También El chocolate Valía para todo Sí Me escapé De ese infierno Cuando la marcha verde Fue Aquello Pero un infierno Porque estábamos en guerra Aunque la gente No lo supiese Pues estábamos en guerra No estaba realmente Declarada Pero Había tiros Todas las noches Yo vivía Yo vivía en Esmara Vivía en una Debajo tierra En un garigolo Y vivía con una metraladora Yo tenía una metraladora En mi puesto Era un canario Y yo Estábamos los dos juntos Y estaba en todo el desierto En Esmara En Cabezas Playa En Esmara Y demás Donde nos teníamos Las posiciones Y la verdad Es que yo estaba Muy cagado de miedo O sea Pero no yo solo Sino yo creo que Todos los que estábamos allí Éramos gente joven Y Y lo que no queríamos Era eso Lo que pasa es que Estábamos obligados O O Allí era O yuyu o muerte O sea O haces eso O Para el calabozo O yo que sé O O te declaraban Te hacían un juicio Militar O O sea Y entonces pues Estabas obligado A hacer La vitis Sí o sí Y entonces pues Yo Tenía problemas De estómago Y lo que hice Pues Me comí un trozo De chocolate Pues me dijeron Pues claro Empecé A decir que Me duele mucho El estómago Bueno pues te vamos A hacer una radiografía Y entonces me dijeron Tómate un trozo De chocolate Antes de Hacerte la radiografía Antes de tomar Salir una mancha Ahí de puta madre ¿Sabes? Bueno tienes que ir Con el estómago vacío Para la radiografía No sé y tal Y me comí un trozo De chocolate Y claro Me salieron Una úlcera Que te calas ¿Sabes? Me salió un manchón En el estómago De cojones Y nada Pues de ahí Cuando empezó Ya todo el rollo De la marcha verde Pues a mí me llevaron Al hospital Y de ahí Me embarcaron Para Para Canarias Estuve en Canarias También otro mes Ahí me metieron Yo en el calabozo Me dieron dos meses Ahí Empecé Pues De todo un poquito Ahí a Hacer su nombre Un libro Este mil demonios Bueno la dedicatoria Del inicio También nos lleva A la gran lacra De los 80 A todos aquellos Lo dedicas A todos aquellos Que se quedaron En el camino Víctimas inocentes De la desinformación Compañeros Amigos Vecinos Y familiares Víctimas del caballo Claro Vamos a ver Víctimas del caballo Víctimas de De la sobredosis Víctimas del SIDA El compartir Jeringuilla El no saber realmente Lo que se estaban metiendo Y eso Fue una sociedad Fueron unos años En el que cayeron Muchísimos Muchísimos Yo creo que De mi generación De mi quinta Yo creo que Puede ser Que hayamos quedado Si yo Mira Una media Por ejemplo De 100 Pues a lo mejor Hemos quedado 4 o 5 ¿Sabes? Yo recuerdo Un grupo Como Unión Pacific Que todos los que estaban En Unión Pacific Quitando Fernando Sánchez Que era el El vatendial Creo que murieron todos O sea Y técnicos rodeados Que estaban en Unión Pacific Que eran nuestros técnicos Creo que cayeron también todos ¿No? Mis vecinos Compañeros Todos Familiares Todos No voy a decir nombres Evidentemente Ninguna ¿No? Pero si Hay mucha gente Que cayó Cayó por la falta De información ¿Sabes? Se puso Es cuando entró Cuando entró La coca Que entró La heroína Los tripis Los ácidos Mucha gente Que se quedó Muy colgada Con los ácidos Con el LSD Y luego pues Sobre todo La mayoría Cayeron Por la transmisión De Por Por la jeringuilla ¿No? Por Pasarse uno a otro La jeringuilla Pincharse todos Con la jeringuilla Y ahí fueron Cuando fueron cayendo Uno a uno Aparte de las sobredoses ¿No? Pero normalmente La mayoría Yo creo que cayeron Por SIGA Bueno Vamos a escuchar Un tema Que viene muy a propósito Mira lo tenemos preparado Casualmente Viene muy a propósito De lo que nos has contado Un tema Que abrió el milenio Para Obus Dentro de un disco Que abrió el milenio Marcó vuestra vuelta A la música Ese desde el fondo Del abismo Y que fue pues El segundo single Los singles simultáneos Junto a que te jodan De ese álbum Ese pagó por ello Escuchamos Venga Vamos Madre mía Que disco De vuelta El gran disco De vuelta De De Obus Sí, sí, sí Además este Es un temazo O sea La letra Es muy De lo que estamos Hablando ahora O sea Es Pues lo que había En aquel momento Esa desinformación Que había Y bueno Lo ocurrió A muchos de nuestros Amigos Compañeros Y familiares Y entonces Pues bueno Pues gracias Que podemos todavía Contarlo Los que hemos quedado aquí Yo me alegro mucho Que la juventud De hoy en día Pues esté más preparada Más informada Que sepa Lo que es eso Y que diga Cuidadito Yo Mira Yo soy una de las personas Que creo que la vida La vida te Te da cosas muy bellas Muy hermosas Y yo creo que Todo lo que te da la vida Todo lo que está en la tierra Todo lo que está viviendo Creo Que debemos De usarlo Pero lo que yo En contra Es del abuso Siempre que abusamos De algo No es bueno O sea Yo creo que el uso Está bien Hay que usar Las cosas Hay que saber De qué va Conocerlas Esto sí me gusta Esto no me gusta Pero claro Cuando tú Pruebas algo Que desconoces Que no te informa Pues te Cuando te quieres dar cuenta Ya es tarde Has caído ya Y has hecho un abuso Del consumo Llámame cualquier tipo de consumo No solo en la heroína Cuidado El consumo de alcohol El consumo del tabaco El consumo De una mala alimentación El consumo de grasas Etcétera O sea Todo el abuso Cuando haces un abuso De algo Es perjudicial Para uno mismo Sí, sí Hasta el agua en exceso Seguro que es Hasta mal Hasta mal Bueno, mil demonios Nuevo disco de Fortu Hay nuevo disco No, bueno Un disco de Obus ¿Cuándo llegará un nuevo disco de Obus? Con canciones propias Bueno, estamos en ello Estamos Es que son Viene tantas cosas a la vez Que la verdad es que Ahora estamos con los conciertos Estamos preparando también Yo he hecho el libro Entonces Muchas veces Tanto a Paco como a mí Nos falta un poco de tiempo Dice Joder, es que Necesitamos ya Otro nuevo disco Y lo sabemos Sabemos que necesitamos otro disco Estamos en ello Estamos trabajándolo Pero también tenemos el verano Que tenemos que cuidar Este verano Hay que cuidarlo súper bien Para que nuestros seguidores Nuestro público Pues oye Es que vean Que vean al grupo ahí A cien por cien No dándolo todo Y entonces claro Mira, el viernes Estuvimos tocando en Santander Yo vivo en Almería ¿Vale? Sí Y ahora me venía aquí a Madrid Porque bueno Participé en unas cosas En televisión también Y Tocamos en Santander Vinimos a Madrid Hicimos El Rivas Mañana a las siete de la mañana Salimos para La Coruña Entonces ¿Qué ocurre? Que Te falta tiempo O sea Cuando llega el verano Que es cuando empezamos la gira Pues estamos para allá y para acá Y a la vez Tenemos que estar también Pensando en las nuevas canciones Del nuevo disco Evidentemente Entonces Hay muchas Yo ahora estoy con el Con el tema este del libro también Tengo Que atender A pues Pues joder Pues como a ti Como a la gente Que oye Que les Que les ha molado Lo que he hecho Y oye Hay que atenderlo Evidentemente O sea Yo soy el primero Que hay que estar ahí Dar la cara Entonces El disco Pues esperemos Que a final de año Lo metamos en el estudio Y podamos Y podamos sacar el disco Para Dante Y sacar el vídeo Y demás Estamos también En negociaciones Bueno En negociaciones Tenemos que cerrar Porque también la compañía universal Que es nuestra compañía También nos está diciendo A ver si nos sentamos Y tal Pero claro A ver cuando podemos A ver cuando tenemos Un hueco Para reunirnos Y tener Y cerrar fechas ¿Sabes? Porque claro Comprometerte ahora en fechas Cuando tienes Otras más cosas Que estás haciendo Pues tampoco Te puedes comprometer Con una compañía Y decir Tal fecha Y luego no quedar bien ¿Sabes? Luego no dejar hacerlo Pero yo creo que Para final de año Seguro Seguro Que nos metemos en el estudio Y en cuanto a ese disco En directo Ese 35 años 35 Canciones Eso Se materializará En disco Esas actuaciones En la Riviera En Madrid Y en Ramataz En Barcelona No, no, no No creo Hicimos un Hicimos un DVD Hicimos un Vídeo de los dos Conciertos Lo hice yo además Con una productora Que tengo En las cámaras Eran mías Y entonces Hicimos Imágenes De 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 Barcelona Ramataz Hicimos Imágenes de aquí Pero no No creo que saquemos Dicho Tenemos que sacar Un disco nuevo Ya canciones nuevas Que la gente sepa Que Que bueno Que seguimos componiendo Que seguimos todavía Que seguimos Sintiendo Lo que es el rock and roll ¿No? Y hay mucho Hay mucho Curro Hay mucho Curro Mucho curro Que bueno Que hay que aprovechar Mientras oyes Estamos en una buena edad Todavía Para disfrutar Para mí fue Para mí fue Mi maestro Para mí fue Aparte de amigo Porque fue un gran amigo Gran amigo Lo digo En letras mayúsculas Aparte Fue un gran maestro Me enseñó mucho Me enseñó a trabajar En estudio de grabaciones En producir Me gustaba mucho Cómo diseñaba El tío Tenía una estética Fuera de lo Fuera de lo normal Y la verdad es que A mí Tiro Casal Me enseñó muchísimo Y para mí Ha sido Pues eso Mi gran demonio O sea Para mí Era A mí una de las partes Más Lo tengo anotado Esto por páginas Una de las partes Que más Me emociona Del libro Es cuando te refieres A Paco Laguna Pues bueno Como Leo directamente Arropándome Al calor de su cariño Y con pinche Lo bueno y lo malo Demonio fiero Leal e inseparable El fiel costalero De mis pesares Mi venerado Francisco Laguna El árbol Se está fortaleciendo De nuevo Obús lo dejasteis Un tiempo Un tiempo en el cual Tú estuviste En Zaratoga Vamos a dar un poco De por saco Pómez te resistiré Silvia Fíjate tú Fortu cantando Un tema De sus eternos Contrincantes Bueno Que no hay Tanta rivalidad Como dice Con compañeros Al fin y al cabo Son compañeros Sí Claro que sí Encantado Lo que pasa es que Yo no soy De hacer De hacer Versiones Ya empecé Con la música Y cuando empecé A descubrir Lo que es la composición Dije Siempre que Siempre que saque algo Voy a sacar Mis canciones O sea Cuando grabe Mis canciones Y entonces En esa época Me obligaron Me obligaron O sea Estuve un poco Obligado No por Saratoga Sino por La oficina Compañía de disco Oficina de manager De hacer John Mener Desde el principio Hacer un tributo Que encantado O sea Eran todos compañeros Y yo encantado Pero Era una cosa personal Mía Que yo quería hacer Nada más que mis canciones Y a raíz de ahí Pues bueno Nico y Jero Saben que Yo no estuve de acuerdo Y bueno Y fue Mi salida De Saratoga Y volver Volver otra vez Con mi banda Con August Si bueno Llegaste a presentar Ese tributo En directo Pero ahí queda también La historia En la historia Puesto participación En los dos primeros discos De Saratoga Y encantado Yo con Saratoga He aprendido mucho también Yo cuando decidimos De hacer ese parón Con August Yo musicalmente Nunca paré O sea Siempre he estado ahí activo Y yo tanto con Nico Como con Jero En los que Pues se aprende mucho de ellos Son grandes músicos Aparte grandes amigos Los quiero un montón Los dos Y les deseo Ser lo mejor de lo mejor Son grandes músicos De este país En el cual pues Evidentemente Yo como compañero De ellos y amigos Pues Les deseo lo mejor De lo mejor De lo mejor Y si tengo que Apoyar Y Yo que sé Y colaborar En alguna cosa Con ellos Lo voy a hacer Está claro Y me decías Hace un momento Que estás haciendo Estás en cosas De televisión Digo yo Hasta que punto Yo te confieso No he visto casi nada De lo que has hecho En Telecinco Porque simplemente Pues no No soy mucho De ver la tele Dos preguntas Hasta que punto Una cosa es Telebasura O no lo es Bueno Vamos a ver Yo Yo cuando me A mi me ofrece Telecinco Hacer Hacer un Un programa Como Mira quien es alta Yo que soy un aventurero Que me gustan los retos Que yo estaba metido Digamos en un agujero Muy oscuro Muy negro Estaba ahí como Destorfándome un poco La vida Por los amores Que tuve Y demás Historia La vida La vida Que vas conociendo Y te vas juntando Y cuando te llegas De la cuenta Y me ofrecen Esa oportunidad Yo una persona Con vértigo Que en un metro Ya me mareaba Me subía a un metro Y me daba vértigo Pues cuando me dicen Lo de Digo coño Lo voy a hacer por cojones Lo voy a hacer Porque Voy a ver Y joder Los primeros Los primeros Días De concurso Pues Yo estaba Jodido 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 Pero poquito a poco Me di unas hostias De cojones Para aprender Empecé a saltar Coño Dejé un poco Las copas A un lado Dejé Esa 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 época Oscura De mi vida La dejé a un lado Y me dediqué Más a cuidarme A mí mismo A hacer gimnasia A no sé qué Yo que sé Vi la vida de otra forma La vi mucho más de ella Y entonces Yo por eso siempre digo Que yo a Telecinco Le estoy súper agradecido Porque me dieron Esa oportunidad De salir De un poco Del infierno Y De empezar otra vez A ver la belleza De la vida Los colores El aire El brillo De la luz Las estrellas Todo Entonces pues Luego hubo otra Segunda edición Y también me dieron Esa oportunidad Y joder Yo cantado Le cogí tanto gusto A los saltos Que me federé La federación De saltos De trampolines Hacía ya Mis pinitos A diez metros Hacía mis mortales Mis historias Y de hecho Bueno Cada vez que voy a Menorca Tengo unos sitios Unos acantilados Que cada vez que voy a Menorca Me voy a saltar A acantilados Que me mala Me mola mucho Pero a menos Y es gracias a la televisión Entonces Que quiero Que Telebasura Bueno Telebasura Hacía ciertos programas En el cual Haya mucha mierda Metida Y también Gente que a lo mejor Le guste mis deseos De esa mierda Yo ahí no me voy a meter ¿Sabes? Yo ahí no voy a entrar Yo Para mí Telecinco Tiene de todo ¿Sabes? Tiene Cosas del corazón Y cosas Que también Pueden ser interesantes Como por ejemplo Este tipo de concursos Cuando me ofrecieron Lo de la isla De Superviviente Joder Pues otro reto más Yo no Yo voy a hacer Superviviente Yo también sé Que en Superviviente Es un reality Donde Buscan siempre El morbo De la discusión Y yo Pues Yo cuando fui a Superviviente Evitaba eso Yo lo que quería es Sobrevivir simplemente Exactamente Y Y comer de lo que yo pescaba Y luego encima Yo alimentaba A todos A mis compañeros De 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 los he visto otra vez, mi comportamiento es súper diferente yo que sé, llevo una vida más más sana en definitiva bueno, sana, no sé si sana a ratos sana y a ratos bien sana ¿cómo lo vemos? a ver, Fortu, a mí me han dicho que tú cuando tocaste en Vila Seca te vieron corriendo antes del concierto por las afueras de Vila Seca pero lo que luego te dieron a las 8 de la mañana ah, sí, también eres Jekyll y Mr. Hyde, amigo hay que hacerle todo un poco deporte y no deporte escúchame, tampoco vas a ser un santito, ¿sabes? el que yo diga que he visto grave la luz no significa que no me tome una copa con mis amigos o me tome una cervecilla, me vaya de tapillas vivo en Almería mira, mira, mira lo que en Almería las tapillas son únicas mis cervecitas, mis tapillas, vamos y luego pues, oye, si hay que tomarse un whisky tú también pero siempre con los pies en la tierra, ¿sabes? a lo que voy que siempre pues con un poco de disciplina tú puedes hacer muchas cosas ¿sabes? pero luego tienes yo, vamos a ver, si yo no me cuidara si yo no me cuidara yo la edad que tengo evidentemente los conciertos que hago no los harías y esos 35 canciones que dimos en la Riviera y 37 no, 37 en la Riviera y 35 en Barcelona con la edad que tengo yo sería imposible y tendría la voz machacada quemada y destrozada si estoy así es porque hay que tener un poco de disciplina también, ¿sabes? hay que tener un poquito de control y sabes dónde tienen los pies, ¿sabes? intentar sacarlo del tiesto lo menos posible pero hombre, mi fiesta también me la pegó está claro o sea, yo voy con mis amiguetes y no voy a estar un monja en una esquina, ¿no? no o sea, soy el primero que me río con ellos y me tomo mis copitas con ellos y hago mil locuras con ellos también y si hay que follar, se folla también y hay que hacer de todo un poquito de esta vida ¿sabes? siempre con los pies dentro del tiesto con los pies dentro del tiesto y rodeados de mil demonios un diabelillo muy majo que hemos tenido hoy al otro lado del teléfono el señor fructuoso Sánchez Fortu Garganta de Obús que nos ha presentado este libro tenemos, pues mira, esta canción Eres mi estrella que le dedicas a tu chica, ¿no? pues sí pues sí, ahí comiquilla cerrando esta entrevista y bueno, a tus 63 años con letras y con música en la cabeza todavía que otros no pueden decir lo mismo muchas gracias Fortu por este rato de radio un abrazo otro lado para vosotros muy fuerte muchas gracias Fortu, dejamos grabado atención, postdata dejamos grabado para la posteridad manda un saludo de tu parte a la gente que escucha Mi Rojo es el Rock en Tarragona Radio los lunes pues nada Fortu cantante de Obús manda un fuerte saludo a todos los oyentes de Mi Rojo es el Rock ¿qué tal? Rock and Roll abrazo para todos y besos para ella os quiero un saludo de mi nombre y besos para la домой ως demokrat plan o aveo el Rock el Rock la